El desabastecimiento de alimentos desde las 0 horas de este día miércoles, es decir, no se tendría que notar todavía el desabastecimiento. Recién van como 13 horas de esta extrema medida. Transportistas y campesinos han instalado cuatro puntos de bloqueo cercando a Santa Cruz en los siguientes puntos. En La Guardia, que es la ruta que comunica Santa Cruz con los valles cruceños, que provee de las verduras y de las frutas a la ciudad de Santa Cruz. En Pedro Lorenzo, kilómetro 28, carretera que comunica Santa Cruz con Camiri, con Tarija, con Argentina y con Paraguay. Es decir, no se puede importar nada en estos momentos de Argentina. Hay problemas para la importación y exportación desde Paraguay hacia Santa Cruz. El bloqueo se registra en Pedro Lorenzo, kilómetro 28, pero además no se puede llevar ni traer nada desde Santa Cruz hacia Tarija. En Langostura, también en el kilómetro 60, es la ruta a los valles cruceños. Conecta esta ruta, ya llegando a ese lugar, con Chuquisaca. Pero además es la ruta también, la antigua ruta a Cochabamba. Está bloqueada al kilómetro 60, a la altura de Langostura. Y en Puerto Pailas, kilómetro 30, es la ruta que comunica Santa Cruz con la Chiquitanía y el Brasil. Se ha anunciado que en las próximas horas, estas medidas van a ser radicalizadas. Se cumple el quinto día de paro cívico en Santa Cruz, el primer día de un cerco a la ciudad capital. El viceministro de producción industrial a mediana y gran escala ha informado que por día Santa Cruz pierde 20 millones de dólares. Es un hecho que está afectando de sobremanera a la economía y al aparato industrial. Vamos a dialogar, pero tampoco vamos a permitir que haya agio o especulación de ninguna forma. El viceministro de producción industrial a mediana y gran escala, Luis Siles, informó que por día Santa Cruz pierde más de 20 millones de dólares que afecta al aparato industrial. El daño que causa al aparato industrial únicamente, estamos hablando de más de 20 millones de dólares por día, que se afectan al aparato industrial, principalmente a las industrias de alimentos. Agregó que se llevan a cabo medidas de prevención para evitar el desabastecimiento de alimentos. El Estado va a preservar los alimentos y principalmente que existe el abastecimiento a todo el país. Tenemos planes de contingencia que estamos activando, tenemos nuestra empresa boliviana de alimentos, nuestro mapa, que ya está tomando acciones. Recordemos que tenemos más de 70 puntos de distribución de mapas. ¿Qué dicen los productores de leche en Santa Cruz? Porque hasta hace algunas horas atrás podrían transitar y podrían comercializar sus productos. El representante de Adepor, Jorge Méndez, dice que se ven afectados ahora con este cerco, teniendo en cuenta que no pueden sacar sus productos para internarlos a la ciudad capital. Espera que en las próximas horas los representantes del gobierno y el comité interinstitucional vayan a lograr un acuerdo, teniendo en cuenta que ya se registran pérdidas económicas millonarias. Económicamente afecta muy duro, ¿no? No sé cuánto el Estado boliviano deja percibir diariamente por las rentas fiscales de Santa Cruz, que creo que bordean los 40 millones de dólares diarios. Pero además no solamente eso, quienes producimos, cada día tenemos que vender, producimos para que la gente coma. Y si la gente no coma al día, es carne que se queda para el día siguiente, o el siguiente, o el siguiente, dependiendo cuántos días dura un paro. Y de verdad que eso provoca grandes pérdidas. ¿Qué se le dice a las autoridades? Por favor, que se pongan de acuerdo, que se pongan de acuerdo. Es verdad que hay autoridades y autoridades. Las autoridades interinstitucionales que en este momento están dirigiendo el paro, los apoyaremos y los apoyaremos como los hemos apoyado siempre. Eso no es una cuestión que esté en duda ni en discusión. De manera que vamos a apoyar el paro, pero tengamos en cuenta que estas cosas de ninguna manera nos ayudan y nos benefician. Bueno, los transportistas también se ven afectados. Marcelo Cruz, que es el presidente de la Asociación del Transporte Pesado y que se ha plegado a este paro cívico indefinido, dijo que hay cientos de camiones cargados con alimentos que están varados sobre las carreteras a raíz del cerco, que ha iniciado a partir de las cero horas de este miércoles. Bueno, los camiones que estaban en tránsito con mercadería, principalmente los productos, las verduras, frutas que estaban ingresando al departamento se han visto obstruidos. Estos cercos, estas organizaciones políticas que están haciendo y han coartado la circulación, principalmente del abastecimiento para el departamento, para la ciudad, están causando pérdidas enormes. Principalmente los productos pérez de sedereos que estaban ingresando al departamento para abastecer los mercados y también productos del departamento que estaban yendo a otras ciudades, a otras provincias, se han visto afectados, leches, carnes, cerdo, y eso va a afectar en la canasta nacional, directamente todo el costo de vida de los bolivianos. Estos camiones que estaban en tránsito han sido detenidos en diferentes puntos de bloqueo que han sucedido en el país. Entonces, el abastecimiento que debía ser normal a los demás departamentos de ciudades no ha llevado a su puesto y por ende que hay desabastecimiento en algunos mercados del país. Y bueno, seguramente la próxima semana, los próximos días se van a notar más porque estos camiones... Bueno, los camiones que estaban en tránsito con mercadería, principalmente los productos, las verduras, frutas que estaban ingresando al departamento se han visto obstruidos, estos cercos, estas organizaciones políticas que están haciendo y han coartado la circulación principalmente del abastecimiento para el departamento, para la ciudad, están causando pérdidas enormes, ¿no? Principalmente los productos pérez de sedereos que estaban ingresando al departamento para abastecer los mercados y también productos del departamento que estaban yendo a otras ciudades, a otras provincias, se han visto afectados leches, carnes, cerdo, y eso va a afectar en la canasta nacional, directamente todo el costo de vida de los bolivianos. Estos camiones que estaban en tránsito han sido detenidos en diferentes puntos de bloqueo que han sucedido en el país. Entonces, el abastecimiento que debía ser normal a los demás departamentos de ciudades no ha llevado a su puesto y por ende que hay desabastecimiento en algunos mercados del país. Y bueno, seguramente la próxima semana, los próximos días se van a notar más porque estos camiones que estaban en tránsito no están pudiendo pasar los cercos que había en el departamento. Bueno, hay problemas también ya en La Paz. La carne de cerdo se está incrementando de 18 a 25 bolivianos, es decir, se incrementa 7 bolivianos en el kilo gancho, razón por la cual los comerciantes y las amas de casa empiezan a protestar. Los comerciantes de carne de cerdo en La Paz, en la zona Garita de Lima, continúan en paro ante el alza de precios del kilo de 18 bolivianos hasta 25 bolivianos. Nuestra carne está saliendo como cosa contrabando, por eso ha subido los precios. Nosotros queremos para las amas de casa que no suba el precio. Estamos hablando porque día a día llegaba cada semana un boliviano a un boliviano subía el precio. Y como pueden apreciar, prácticamente esta protesta de los comerciantes de carne de cerdo continúa acá en Plaza Garita de Lima. Los comerciantes están prácticamente en un tercer día de la medida. Ellos están pidiendo que se baje el precio del kilo de la carne de cerdo, que incrementó desde 18 bolivianos hasta los 25 bolivianos en la actualidad. Es por ese motivo que se encuentran en esta medida de presión. Ellas no descartan asumir huelgas de hambre, movilizaciones, hasta que el gobierno les dé una respuesta a esta demanda. Entre tanto, los puestos de venta en este punto, que es bastante conocido en la ciudad de La Paz, se encuentran totalmente cerradas. De una vez, pues, soluciones de problema. ¿Hasta qué día? ¿Hasta cuándo? En estas fiestas nos ganamos, en estas fiestas no más. Fiestas no más esperamos nosotros, porque la carnecita se vende día a día. Piden solución al gobierno y amenazan con huelga de hambre en caso de no llegar a una solución esta semana. A huelga de hambre, huelga de hambre vamos a entrar, señor periodista, porque no puede haber especulación, ni contrabando no puede haber. Vamos a seguir en la lucha, vamos a seguir en el bloqueo, hasta que baje la carne de cerdo. El viceministro de Comercio Interno, Grover Lacoa, dijo que no hay razones estructurales para el incremento del precio de la carne de cerdo en La Paz y denuncia sabotaje por parte de los impulsores del paro cívico indefinido en Santa Cruz. El viceministro de Comercio Interno, Grover Lacoa, aseguró que no existen razones estructurales para el incremento de la carne de cerdo y denuncia sabotaje por parte de los impulsores del paro indefinido en Santa Cruz. Nosotros, a pesar de todo ello, hemos tomado contacto, estamos en acercamientos justamente con este sector, hemos ya establecido un canal de comunicación con Adepori, con los compañeros comerciadores directos de carne de cerdo y entendemos que esto se va a solucionar en el transcurso de las siguientes horas. Sostuvo que las próximas horas se solucionará con los sectores en disputa en cuanto al incremento del precio de ese producto. Razones estructurales para que esto supone un incremento inusitado no existen, ¿cierto? Y pues estamos en esas tratativas y no tenemos mayor dificultad en que esto, al igual que ha pasado con la carne de res, va a tener una solución en el transcurso de las siguientes horas. Vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos, el cerco a Santa Cruz no solamente está imposibilitando la provisión de alimentos a los diferentes centros de abastecimiento y a los mercados, sino que también registra ya desabastecimiento en la provisión.